No puedo ni te quiero olvidar Hoy iniciamos Viernes 31 de marzo El año 2006, marchas Desde Panamá Con la presencia del equipo de moda Sonido en el gym Y el innovador pendejo El amor de mi vida ha sido tu Sabón, sabor Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dice mío, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tu El amor de mi vida sigue siendo tu En especial para Adrianita Con lo que más quieras no me arranques Dice Vamos a bailar esta noche, marcha Sabón, sabor ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Sería inútil Tratarte un Dice mío, apoyarte y no hay que tener ninguna obligación Es un gusto enorme Hoy y siempre de corazón El niño Roger El amor de mi Es el Orgüat Que hoy te viene a apoyar 100% Marcha Esta noche Tu amigo Tu luz Dice mío, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón ¿Cómo dice? El amor de mi vida ha sido tu El amor de mi vida sigue siendo tu Lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Sabor Toda la gente enamorada Como tú y como yo Es sabor Bueno mis amas y compañeros Sencillamente lo mejor de la música Mi felicidad